¿Cómo están, bichos? Bienvenidos a la nueva revolución de El Salvador. Como ustedes van a ver, específicamente acá, en este Twitter que ustedes ven, el presidente le dice a Norman Quijano, acaba de venir de viaje, aún no votan por los bonos de los policías, soldados y custodios, pero a él solo le preocupa esto, y luego le dice, ¡pónganse a trabajar, cabrones! Entonces, posteriormente, leemos el tuit que pone TCS, no hay que descartar todas las opciones para un funcionario malcriado, respondió. Así es como lo dijo Norman Quijano, en alusión a que prácticamente el ministro llegó y le dijo en su cara que bueno, que eso eran chambres, que para qué lo andaban citando, en vez de ponerse de acuerdo, de los 90 millones que se necesitan para combatir eso. Y luego, el presidente, en ese mismo tuit, en esa misma cola, lo sentencia abajo y pone, ¿Tienen hasta ahora para votar por los bonos de la PNC? De lo contrario, nos vemos en la Asamblea Legislativa. Así es como puso el presidente, prácticamente le dio un ultimátum a todos los diputados y le dijo, ¡tienen hasta hoy cabrones para cumplir! Porque el presidente, hay que recordar que llegó desde el viernes pasado, el viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, y le dijo jueves, hoy, que era la última plenaria, se lo dijo claramente, ¡tienen hasta el día de ahora para hacerlo! Entonces el presidente le da un pum, un gran ultimátum. ¿Y saben qué es lo que ha pasado? Pasó lo que probablemente muchos ni siquiera creíamos que iba a llegar a pasar. ¿Quieren saber qué pasó? Eso lo van a ver ustedes en el programa que está acá en el recuadro. Lo único que cabe reflexionar de todo esto, que después de que el presidente le da el ultimátum directo a Norman Quijano, porque Norman Quijano, en vez de votar por los bonos de los policías, miren, la vida de los policías no es fácil. Saben ustedes, ellos tienen prácticamente, que se oye feo lo que voy a decir, pero por amor al país, a veces tienen que dejar solas a sus familias, no abandonarlas, porque es que ahí están de manera mental, emocional, están ahí, pero tienen que dejarlas. Y no es porque ellos quieran, es que a veces la situación lo amerita y nuestros héroes necesitan un bono, necesitan un incentivo, porque ellos arriesgan la vida por todos nosotros. Miren, es muy difícil que a esta altura un amigo incluso ponga la cara por vos. Y los policías dan la vida por vos, que me estás viendo, por tu familia. Así que el presidente le dio el ultimátum a Norman Quijano, y les dijo, ya, hoy es último día, si no, nos vemos allá. ¿Y saben ustedes lo que pasó? Pues bueno, aquí lo ven en el recuadro.